Herramientas que no produzcan chispas al cortar. Son separadores, pinzas de separación que tienen una potencia de 36 toneladas. Antiguamente eran 16 toneladas, se ha subido 36 por los camiones. En el tema de los camiones se ha tenido que subir la potencia y así lo marca. Tanto la cizalla, como veis dos tipos de herramientas, son muy parecidas. Esta y esta tienen una limitación y esta es la nueva. No veis los brazos más cortos, más potentes y ya el cilindro más potente mueve hasta 36 toneladas de presión para separar o para comprimir. Eso podemos arrancar las puertas, podemos comprimir un rectangular hueco, normalmente rectangular el hueco de estructura hueca. No puede ser, por ejemplo, una cercha o un pilar, pues sería imposible. Por eso tenemos que utilizar herramientas o bien las radiales o bien cortes por plasma o por acetileno. Pero para cortar todo ese tipo de lo que es estructura de vehículos y demás, carrocería hueca, todo eso lo corta esta herramienta perfectamente. Esta lo que hace es que descarcelan, separan o comprimen y estas son las cortadoras que son cizañas. Nos vale para cortar la uña y todo eso. Si partís no es, pero ¿qué estáis? Pues de aquí es lo que se pide para un bombero. Te voy a seguir así con cuidado, cógetela. Me refiero a la hora de trabajar, con una herramienta que tienes que trabajar en una altura. Hay que ser fuerte. Lo obeso, pues tienes que... La herramienta de arriba, la volátil. Coger la cuca de la llave, la... Y esa es la pequeña. Con esa acetina. Eso te tira a la gente.